Yo creo que es la principal culpable de todo lo que pasó con Meile. Señalan los testigos que ella estaba buscando en algún momento donde se encontraba la luz. Amigos, amigas de Gozo y Paz, les habla su servidor. Javier Palacio se llama, este pastor. Sigue el mismo modelo que Antares de la Luz acá con la secta de Coyiguay. Es gente muy mala. Salón. Bueno, lamentablemente tenemos que seguir hablando de este personaje como lo he utilizado yo. Este es el orio Palacios. Que ahora me enteré de la acusación de esta familia chilena a este hombre y a esta secta por la desaparición de esta muchacha en Chile. Ojo, no estoy diciendo que Celorio Palacios haya ido de México a Chile a secuestrar a una persona. Porque ya la han tomado de esa manera algunas personas que malinterpretan o ponen palabras en nuestra boca que no decimos. Lo que pasó fue, y lo que dice la familia que pasó, es que esta muchacha empezó a tener contacto con la gente de Gozo y Paz. Con este personaje. Y esta muchacha tenía problemas mentales. Problemas de bipolaridad y otros problemas por los cuales estaba tomando medicinas. Y después de meses de hablar con esta secta, con estas personas, y supuestamente estas personas o este Celorio haberle mostrado el camino hacia la luz, le dijo que tenía que dejar de tomar los medicamentos. Y bueno, al dejar de tomar los medicamentos, esta muchacha se ve que la mente se le extravió y se perdió. Y eso fue en diciembre del 2023, ya cerca de un año va a ser, y no se sabe más nada de ella. Pero le voy a dejar que ustedes mismos vean la nota que hicieron en un noticiero chileno, hablando sobre este caso y hablando también sobre las sectas y sobre cómo convencen y tienen poder. Hace algunos días mostrábamos en nuestra sección, ¿Dónde estás? de Chilevisión Noticias, el caso de Meili Chamorro. Estudiante de periodismo estaba a punto de titularse. Por extrañas circunstancias, desapareció. Un misterio, un enigma, una historia sin resolver. Ella, de 30 años, se le pierde el rastro a fines del año pasado, luego de salir desde una pensión de Curicó, de donde Sorionta. Justo cuando las cosas iban bien. Sí, a Meili le faltaba solo el examen de grado para ser profesional. Su aspiración era mostrar su talento comunicacional en algún medio, radio o televisión. Sí, ella estaba muy... Le gustaba mucho su carrera. Le gustaba harto. Le iba súper bien. Era una súper buena alumna. Estaba contenta de que se iba a regresar. Estaba muy emocionada por ese lado. De hecho, estaba trabajando en unos últimos documentos que tenía que presentar. Aunque, últimamente, su hermana percibía algo extraño en ella. Estaba distante. Distante de todos. De la familia, de amigos, de cercanos. ¿Qué pasaba con Meili? ¿Escondía algo? ¿Qué no quería contar? Su hermana dice que un temprano divorcio con su expareja no era el motivo para que ella estuviese así. El quiebre amoroso ya lo había superado, pero se mostraba lejana, algo misteriosa, a la vez hermética. Entonces, era como bien difícil verla, porque no la iba a ver y era como muy cortito el rato que te veía. Un día normal, yo, la hermana, ¿cómo estás? Y estoy aquí comiendo. Y después, a las horas, me llamaba y me decía, hermana, estoy en Santiago, no tengo plata, necesito volver. Eso es en diciembre de 2023, cuando los viajes a Santiago son recurrentes. La explicación sería, Meili Chamorro quería salir del país. Confiesa que descubre por internet a una agrupación religiosa de origen mexicana, que solo en su canal de YouTube, Chalón132, tiene casi un millón de suscriptores. Hace tiempo, se metió en una religión, que es una secta, en realidad. Ella quería irse a México a vivir con esta religión que ella estaba siguiendo. Y ahí, cuando yo le empiezo a preguntar más, me empieza a decir que ella se quería ir a vivir con ellos. Me decía, hermana, déjame irme, ayúdame a irme, porque yo voy a ser feliz con ellos, yo lo necesito a ellos para ser feliz. Y yo le decía, pero ¿quiénes son ellos? Esa es la pregunta. ¿Quiénes son? ¿Quién le aconsejaron? ¿La persuadieron? ¿Qué le induce a huir sin un rumbo claro hacia la precordillera y se le viera por última vez así? Bienvenidos, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas de Gozo y Paz. Buscamos información sobre este grupo llamado Keyla Mesiánica Gozo y Paz. Se denominan textual, como un conjunto creyente en Yachua, como en misías de Israel. Lo hacemos con mucho amor. Dicen incentivar a que sus seguidores lleven una vida en armonía, libre de alcohol, drogas y problemas matrimoniales. Sus discursos, prédicas y profecías son difundidas en extensos videos y transmisiones en vivo. Humberto Lagos es sociólogo, experto en sectas. No deja lugar a dudas que este grupo tiene todas las características de ser una. Tiene las características que yo voy a describir. Estaríamos hablando de una secta de carácter religioso fundamentalista radicalizada, que son algunas de las acusaciones que se hacen en su contra allá en la misma tierra de nacimiento, en Tehuacán, México. El especialista Humberto Lagos visita México hace algunos años y conoce a esta agrupación, cuyos rasgos distintivos para él derivan en una secta, al ser un clan minoritario. Excluyente, exclusivo, hermético y cerrado sobre sí mismo. Que es creado por un líder que afirma haber recibido una revelación especial y quienes hacen parte de su entorno, quienes se incorporan, tienen que obedecer de manera incondicional y acrítica todas las exigencias que el líder plantea como válida, porque su legitimidad está en la revelación que él recibió y que él maneja. Se refiere a él, al líder del grupo Gozo y Paz, el profeta Dr. Javier Palacios, y a quien compara con el cabecilla de una secta chilena que protagoniza en noviembre de 2012 uno de los casos más recordados de los archivos policiales de nuestro país. Sigue el mismo modelo que Antares de la Luz acá con la secta de Coyigüay. Ramón Gustavo Castillo Gaete, Antares de la Luz, un líder que ejecutaba efectos de manipulación en sus discípulos, se hacía llamar maestro y ejercía idolatría con un carácter autoritario. Muy similar a la personalidad del profeta mexicano Javier Palacios, asegura este experto en sectas. Y su doctrina, su ideología, es una expresión de infundir miedo en los fieles, transformarlos en personas absolutamente adcritas al grupo y que solo tienen que obedecer aquello que este doctor indica como comportamiento válido. La familia de Meili denuncia, el pastor, sus presagios y profecías persuaden a que la joven tome la drástica decisión de alejarse de ellos sin un rumbo claro, despojarse de todo y desaparecer. Dejar sus medicamentos por un cuadro bipolar, un tratamiento estricto que abandona después de varios años. O sea, el pastor, que además él se hacía llamar que también era doctor y psiquiatra, él decía que no era una enfermedad asegurada con medicamentos, sino con Dios y con sus prédicas. Claramente decía, aléjate de tu familia antes de esta fiesta, ándate lejos, aléjate de tu casa, de tu familia. Es una secta, definitivamente una secta. Intentaremos comunicarnos con esta agrupación, particularmente con el profeta mexicano Javier Palacios, a través del mismo número que publican en sus redes. Es el día de la desaparición de Meili Chamorro, justo a puertas de las fiestas de fin de año. El caso se viraliza a un ritmo acelerado en la región del Mar. Y la gente también estaba muy sorprendida porque se hablaba de una persona joven, además profesional, una periodista. Y ahí salen varias pistas, y particularmente la gente que entrega algunos datos de cámaras de seguridad que están situadas en el kilómetro 33 de la ruta J55. Y son los propios vecinos, los locatarios, la gente que estaba en esa zona, quien entrega el dato clave que se le vio caminando y desde ahí se le pierde el rastro sin hasta ahora conocerse más detalles. Este es el kilómetro 33 de la ruta J55, sector Puente El Durazno. Esa cámara de seguridad registra la última imagen de esta joven, a quien se le ve desorientada. Y al parecer, algo le llama la atención. Viste una blusa color negro y una falda de mezclilla. Luego se dirige hacia ese paradero que se encuentra ahí al fondo. Mi hermano la tiene, parece preguntando por locomoción hacia los que. Y ahí ella se devuelve, va a la garita, se ve que viene un jeep color gris de abajo y la toma y se la lleva hacia los que. En ese momento, no hay explicación alguna de por qué la joven llega hasta ahí. Según las personas que la vieron, Meili, luego de abordar este supuesto autogris, vino hasta el centro de los queñes, específicamente hasta este restaurante. Yo estaba en la cocina cuando entró esta niña a pedir un sándwich y un café. ¿Dónde se sentó? Acá. ¿Justo aquí mismo? Aquí mismo, y pidió un sándwich de carne mechada con un café. Y de ahí, ella miraba mucho hacia atrás. Cuando entró para acá, ella andaba como asustada, así como que... Igual le daba miedo a uno también porque ella andaba muy así... ¿Sugestionada? Sí, sí, rara. Se sirvió el sándwich, se tomó el café, la esperamos nosotros y ahí se retiró. Meili es vista por última vez en la plaza de los queñes. Bueno, Lynn, ¿dónde estamos? Bueno, aquí supuestamente es donde vieron a Meili durmiendo, en esta banca. ¿Qué les contó eso? Las personas de los negocios de aquí enfrente, con quien la vieron, escustaron por los perros que ladraban. Y vinieron a ver, y había alguien durmiendo acá, y vieron como a ver que estuviera vivo, pero la dejaron durmiendo aquí. La PDI inicia la búsqueda. Un dron de última tecnología recorre alrededor de 22 hectáreas, pero la joven no aparece en ninguna captura. Señalan los testigos que ella estaba buscando en algún momento dónde se encontraba la luz. Y las personas no entendían esto. Por ende, ella caminaba hacia la luz, no teniendo una idea clara. Hay una hipótesis que toma mucha fuerza. Existen solo 49 kilómetros de distancia con el cruce fronterizo Vergara. Y es una lista de investigación que podría haber cruzado la cordilla. Bueno, esta secta es, yo creo que es la principal culpable de todo lo que pasó con Meili. Para mí es gente muy mala. Mala que se aprovecha de personas que están débil de mente, de personas solitarias que están, y que saben que pueden dominar. ¿Vulnerables? Vulnerables totalmente. Nadie de la agrupación religiosa mexicana contestó nuestros llamados. Fueron alrededor de cinco, y vía mensajes de WhatsApp nos dejaron el visto. Descubrimos que hay decenas de seguidores del pastor Javier Palacios en Chile. Describimos a varios, ninguno contestó. De lucro esto, ¿no? Ellos dicen que son una entidad que no tiene fines de lucro, pero para construir lo que han construido, los fieles aportan incondicionalmente medios económicos poderosos para enriquecer al líder. Y esto es criticado allá en México, que los hijos de las familias que pertenecen a la agrupación, sean retirados de la formación normal de los colegios, y que reciban una educación especial. Y una doctrina. Claro, pero además trata demoníacamente, por ejemplo, a quienes son feministas, a las mujeres feministas, las maltrata duramente. A los homosexuales los maltrata, pero de una manera increíble. Están todos condenados al infierno, y los únicos salvos son aquellos que se arrepienten y los siguen a él de manera incondicional. Si esta periodista pertenecía al grupo, si tenía relación con el grupo, es bastante probable que se la haya influido para que abandone a la familia que no tenía la misma creencia que ella. Bueno, como vieron en este video, aquí están los familiares de esta muchacha que lamentablemente se perdió. Y no se sabe nada hasta el día de hoy. Sé que los que están a favor de este falso profeta van a decir, ah, pero no hay ninguna prueba de nada, son solo palabras. Y la verdad que tienen razón. Pero no dudo absolutamente nada de lo que la hermana de esta muchacha dice y de lo que pasa. ¿Y por qué? Porque ya hemos hecho muchos videos, se los voy a estar dejando por aquí y en los comentarios, de testimonios de personas que sufrieron con este hombre. Pero parece que no es suficiente, porque hay un montón de comentarios defendiendo a este personaje, un montón de personas que están ciegas, que no pueden ver la realidad de las cosas, que no pueden reconocer, y este video lo estamos haciendo por ellos. No lo estamos haciendo por los likes, ni por dinero, ni por nada. Estamos haciendo por las personas que están engañadas por este hombre. Y como el título de este video es Testimonios de la maldad que tiene este hombre, vamos a ver ahora otros testimonios más. En este caso, como van a notar por el acento que tiene esta persona, una persona que está en nuestros grupos, una persona de México, que él fue parte de Gozo y Paz, de Yalón 632, como quieran llamarle, y llegó a hasta compartir la palabra virtualmente en algunas ocasiones, y miren lo que nos cuenta este hermano. Buenos días. Bueno, prácticamente lo que a mí me sucedió cuando me estuve conectando de manera virtual a este canal de Yalón 132, donde el ministro del doctor Palacio Celorio, en cierta ocasión miré un tema que se titulaba, creo que la señal de la mujer, cuando la mujer da a luz, y pues a mí sí me entró demasiado temor, me entró mucho temor, e inmediatamente pues decidí hacer el tevilá, el tevilá y hacer la circuncisión, lo que ellos le llaman la brimilá, para entrar a todos los pactos, que porque según ya viene una guerra, cuando se viene una guerra, lo primero que se acaba es la anestesia, y por lo cual pues decidí moverme rápidamente para hacer el tevilá y el brimilá, y después creo que también en una ocasión en cierto tema, dijo que el 14 de diciembre del 2021, no recuerdo bien la fecha, pero es del año, pero de la fecha sí era un 14 de diciembre, que se iba a cerrar la puerta a los gentiles, y que ya iban a entrar a la salvación, y otros temas, que caen los demonios, y que los demonios ya están aquí, y todo eso pues empecé a verlo, observarlo, y después me empezó a hacer mucho ruido todo esto de las rectas finales, cuando empecé la pandemia del COVID, las rectas finales, ya empecé a ver, dije no, se me hace que algo no está bien aquí en este tipo de enseñanza, pero no se podía contradecir, pues no se podía opinar en contra, ya cuando yo opinaba con otros ajímos, con otros hermanos, decía como que algo no está bien, y rápido pues me decían que él es el ungido de Dios, él es el que tiene profecía, que nosotros nomás hay que dejarnos ya por la enseñanza, y así pues sí, lo respetan mucho, y hacen todo lo que el doctor dice, pero bueno, cada quien, y entonces tomé la decisión de mejor abandonar las reuniones virtuales, y pues rápido pues los ajín con los que convivía pues se empezaron a apartar de mí, estaba en grupos de WhatsApp y me sacaron, y esa fue una experiencia que me tocó a mí vivir, más que nada pues por esto del fin del mundo, pues que el fin ya viene, y yo por servir al eterno, servir al hoy en Israel, pues tomé esas decisiones, y entonces algo que nos sucedió a mi esposa y a mí pues junto con mis hijos, fue cuando nos empezamos a sentir mal, y era en tiempos de pandemia, pero el doctor Palacios empezó a enseñar pues que en la vacuna venía el chip, y yo creo que un tema, no recuerdo en qué recta final, pero que ahí venía grafeno, que nos están inyectando el chip, y que tampoco nos podíamos hacer la prueba del hisopo por la nariz, es que porque también ahí te implantaban el chip en la frente, o sea el chip venía en la vacuna o que venía también en el hisopo, y que a nosotros no nos podía dar COVID, porque si no pues era porque andábamos haciendo algo malo, en pecado, porque dice el Tanaj, que el Salmo 91, que la plaga no tocara nuestra morada, y si nos pegaba el COVID era porque andábamos haciendo algo malo, pero igual pues nosotros fuimos al seguro, porque después se puso muy grave, y ya le hicieron la prueba del hisopo a todos, y así se dio con COVID, y inmediatamente pues los ajímpos empezaron a comentar que no era correcto, que nosotros nos dio el COVID, pero en fin, fue una de esas experiencias que nos tocó vivir, y pues al igual yo recomiendo a todas las personas que en su deseo de buscarle la Torah, pues sigan ese canal, pues que observen bien cada una de las enseñanzas, y lo comprueben, comprueben lo que él dice con lo que dice en la Biblia, pues en el Tanaj, y para que sean cuidadosos, y no les toca pasar una amarga experiencia como la que me pasó a mí, y no nomás a mí, a muchas más personas que han logrado salir, pero sí quedaron muchísimo más dañados que yo, en mi caso pues sí quedé afectado, y desilusionado, y quedé abandonado, pero todo por mi único deseo de buscar, más del Eterno, más de su Torah, pero fue una experiencia que tengo de aprendizaje, para aprender yo también a investigar la enseñanza, y checarlo yo también con lo que dice la Escritura, así como hacen los hermanos de Biblia. Bueno, como vemos aquí, este hermano nos habla del miedo, que es algo que utilizan mucho, estos falsos profetas, esta gente que lleva adelante una secta, y por el miedo las personas lo siguen, también él menciona que no recuerda bien la fecha cuando era, pero que este celorio dice que la puerta para los gentiles se va a cerrar, cosa que hasta el día de la fecha no pasó, y como digo, es lamentable que estas personas sigan ciegamente a estos falsos pastores, a estos falsos profetas, como vemos que hacen sufrir a la gente, diciéndole que si ellos estuvieran bien, el COVID no los iba a tocar, charlando también con este hombre, con este hermano, él me comentaba que le decía que si, que la esposa que él dijo ahí en el audio que estaba grave, también se había quebrado, le dio COVID y se quebró un todillo, o sea algo así, y es increíble como celorio y los amigotes de él, le dijeron que eso le estaba pasando porque estaban en pecado, cuando Yeshua mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, no dijo que si nosotros creyéramos en él, iba a ser todo perfecto, iba a estar todo bien, pero lamentablemente este tipo de personas lo único que hacen es poner miedo a las personas, y ahora vamos a ver otro testimonio, este es un testimonio que encontré en YouTube, no conozco a la persona que lo hizo. Pondremos un testimonio de una hermana que nos hizo llegar sus audios acerca de su vivencia en este movimiento, le voy a aclarar que es la experiencia personal de ella, más sin embargo es un testimonio que muchas personas necesitan escuchar para poder abrir los ojos, ante el peligro de esta secta. En cuestión del tiempo, cuánto duré en la quejila, yo por más que hubiera querido durar más tiempo, créame, es una quejila en la cual ellos no le permiten estar si usted no acepta sus condiciones, así está ese grado, ahí no es de que quiero conocer, quiero saber, me das la oportunidad, no, es una quejila en la cual usted si no acepta las condiciones que le dan escritas en un papel, entre ellas la circuncisión, sobre todo cuando lleva hijos menores de edad, no puede estar dentro de la quejila, al contrario, si usted llegó con alguna persona conocida de la quejila, o que está dentro de la quejila, le piden a esa persona que las corran de su casa, porque no puede estar ningún impío pagano en sus hogares, porque los contaminamos, a ese grado llegamos, sí, yo quería eso, conocerla realmente como era, totalmente, pero en las primeras dos, tres semanas, que inmediatamente, el primer día que llegué y toqué la quejila, créame, yo me di cuenta de muchas irregularidades que no van de acuerdo a la Torah, él dice que Roe, el señor Palacio Celorio, no lo unge, si usted no permite incluso que lo unja, porque él hace un ungimiento como cristiano, no como lo es un judío, yo nunca he visto en ninguna quejila judía, en la cual me han invitado varios hermanos, nunca había visto esa postura, de que llegas y te voy a ungir, en esta quejila, se les obliga exactamente a la primera, segunda semana, a hacerse la circuncisión, a casarse, a hacer la tebila, es una imposición realmente, entonces yo por más que quise seguir y continuar, no se me permitió, se me corrió, se me corrió de la casa de la hermana, me aventaron mi maleta a la calle, no nos dejaron entrar ni siquiera a dormir, a mis hijos y a mí, y nos dejaron en la calle, sin dinero, por ahí déjeme decirle que nos quitaron nuestro dinero, sin dinero, sin absolutamente decirnos, disculpa, es una orden o esto, o sea, fue un cambio radical de la persona, tan solo porque no permití, que el dichoso roe nos ungiera, y porque no permití, el decirle, sí, circuncide a mi hijo, como si fuera una decisión que yo tenía que tomar, entonces, es difícil, es difícil, le voy a seguir contando bien el domingo, pero créame que en esa quejila, si usted no acepta las condiciones del roe, usted no puede estar en la quejila, ¿por qué? porque usted es un pecaminoso, pagano, pecador, que no puede estar en esa quejila, a ese grado llegué en gozo y paz, traté de durar tres semanas, no le miento, pero con eso me di cuenta de todo, independientemente de eso, he conocido a gente, que llegó a través de las redes sociales conmigo, por las enseñanzas que subía, llegó bastantes hermanitos de esa quejila, totalmente destrozados, robados, timados, familias destruidas, matrimonios divididos, de hecho, tengo presente un hermanito precisamente de ahí de Puebla, que me buscó pidiendo mucho apoyo, lo incluimos en los grupos, ¿por qué? porque este hermanito, le exigieron, él empezó en gozo y paz con su esposa, pero él a darse cuenta de que no era el nombre correcto, me parece que quiso llamar esa corrección, quiso hacer esa corrección, y bueno, también sus hijos, que ya eran un poquito, pues ya adultos, adolescentes, no les permitieron estar ahí, porque ellos no querían circuncidarse, entonces, pues, por lo que sabemos, por boca del hermanito y testimonio de él, es que, la esposa, la esposita del hermano, pues, estaba sedada, y el Roel exigió que se divorciara, porque él ya no podía ser su esposo, ¿sí? porque, pues, él ya no creía en Yahshua, y por lo tanto, se le exigió, que si quería seguir perteneciendo a la Kejilá, se divorciaran, de hecho, me parece que los divorciaron ahí, ahí mismo los divorció, ¿por qué? Bueno, pasa que detrás de la fachada de gozo y paz, hay una escuela, ¿sí? Es como una ranchería, pero, por lo que yo logré investigar, en la parte trasera hay muchas aulas, es un gran consorcio, es una finca, grandísima, hay aulas, y ahí, se les dan clase a los niños, ¿por qué no se les permite ir a la escuela? Esa es otra, ¿sí? Ellos no pueden, no pueden, a ellos no se les permite ir a una escuela pública, ¿sí? Solamente a escuelas que pertenecen a gozo y paz, dentro de las instalaciones de gozo y paz, hay una escuela, y todo lo que se recauda en la parte donde es la biblioteca, todo eso se va hacia la escuela, ajá, no se les permite tampoco cursar la universidad, ni tener estudios, todo es dentro de la misma escuela de gozo y paz, que está atrás de lo que es la plataforma de gozo y paz, ajá, realmente, pues, es un gran negocio, créame, es un gran negocio, supe también de hermanitos, que, bueno, de acuerdo a su testimonio, les quitaron sus bienes materiales, lo poquito que estuve en gozo y paz, me di cuenta de la gran situación, había algo, llámelo usted, el Espíritu Santo, llámelo usted como quiera, intuición, créame que yo, al momento en que llegué, porque, cuando nos dan acceso adentro a la quejila, aquí no es como usted llega en el cristianismo, que los nuevos los mandan hacia adelante, y, y, este, y pues hay gran regocijo, y hay bienvenida como, como hermanos, oye, qué bueno que te uniste, no, nada, al contrario, existe una gran discriminación dentro de la quejila, gozo y paz, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted le permiten como nuevo, es nuevo, sí, es nuevo, ah, mira, desde la mitad, no, no le miento tres cuartas partes de lo que es la, toda la quejila, las partes de adelante, es para todos los que ya tienen más de un mes, ajá, todos ahí, ya cada quien tiene su lugar reservado, pero los que somos nuevos y llegamos por primera vez, si queremos aprender o queremos ver, nos discriminan, son tan discriminativos, dividen el salón con una raya, con las mismas bancas, y en la última parte de hasta atrás, hasta el final, dejan a los nuevos, no importa si es uno solo, ahí lo dejan solo, no te puedes mover, no te puedes parar, no puedes ver ni siquiera los lados, no puedes voltear ni siquiera a ver, este, cómo está tu hijo en, en la hilera de los varones, o buscar dónde quedó tu hijo, porque ya empiezan las llamadas de atención, como si fuéramos niños, no puedes moverte ni siquiera a ir a dar un abrazo, o querer conocer a alguna persona de ahí adelante, no, te tienes que quedar ahí, igual todos, todos, solamente las que están hasta el frente, esas sí son las únicas que van, saludan, como estás, ay, bienvenido, salón, etcétera, pero uno como nuevo, no, nos discriminan, nos echan hasta atrás, porque somos los más pecadores, tiene una manera de discriminar este señor, la verdad, bueno, después de todo su, su, este, sermón, después de todas sus, sus temas y todo, hay un espacio donde, juntan a todos los que son nuevos, para pasarlos a la oficina del more, bueno, te tienes que esperar ahí sentado hasta que te llamen, ya que te llaman, te hacen pasar a su oficina, las mismas preguntas, de qué número vistes, de qué número calzas, qué es lo que quieres, cuántos amantes tuviste, etcétera, etcétera, estas son unas pequeñas normas que usamos dentro de la congregación, son normas, no son imposiciones, ni son requisitos, pues cuando tú lees, sus normas no son más que requisitos, ¿sí? ¿Cuál es el principal requisito? Una, la circuncisión, y es lo primero que te habla el, el rabino, mira, este, yo ya no hago la circuncisión, pero, si es, si es necesario hacerla, para no decir obligatorio, la circuncisión hace, no lamento, ocho años, porque ya llevo casi ocho años aquí, me estaba valiendo seis mil pesos, tenía que ir hasta la Ciudad de México, sí, pagando yo mis pasajes, pagar alojamiento, se paga la cirugía al contado, y después regresar a la, a Puebla, yo nada más veía a mi hijo, apenas de diez años, mi hijo, ama a Dios, créame que, pero, él no le gusta que le impongan las cosas, y yo observaba, yo observaba, decía, no puedo imponerle algo a mi hijo que no quiere, porque si a mi hija más me impusieron una religión, o me la quisieron imponer mis padres, pero, desde chica, no me llamó la atención, yo, ¿cómo puedo yo imponerle una religión a mi hijo, y decirle, no, es que te tienes que circuncidar, porque es un requisito necesario, o es una orden, para poder pertenecer a la quejila, era poner, una institución, sobre, la voluntad de mi hijo, después, si no aceptas, no te puedo ungir, y me quedé, como todos muchos nos quedamos, ¿no? Ay, qué pena, no, es que sí tengo que aceptar, es que esto, créame hermano, yo no iba con esa condición, yo dije, no puedo aceptar algo, que no me corresponde a mí, sino que le corresponde a mi hijo, ya, de las veces, que había pasado, de las experiencias, que había vivido, en ese corto lapso, dije, no, a mí nadie me va a imponer una religión, hasta que no me demuestren, que es real, lo que me están diciendo, lo que hice, en ese tiempo, fue, ponerme en contacto, con otros hermanitos, y checar publicaciones, y dije, no, no pueden obligar, a que mi hijo, vaya y se circuncide, ¿quién es Palacio Celorio? Bueno, cuando yo entré a la oficina, de este señor, cuando yo entré a la oficina, de este señor, Palacio Celorio, este, pasó, pasó que, pues yo sí me sorprendí muchísimo, me sorprendí bastante, sobre todo, porque, usted ve un señor, grande, imponente, sin dudas, firme, pues en la televisión, así lo ven, ¿no? En el Facebook, así se ve, y no, nada que ver, con quién es Palacio Celorio, en primer lugar, es un señor, extremadamente ya grande, muy delgado, muy demacrado, pero que tiene, un alto grado, de ansiedad, sí, es una persona, llena de ansiedad, ansiosa, cuando usted entra, pues usted espera, una persona, que está sentado, detrás de su escritorio, y que le ve a los ojos, cuando está hablando, este señor, no le mira a los ojos, va de su mirada, este señor, se la pasa paseando, dentro de su, consultorio, o su oficina, se la pasa paseando, de un lado a otro, con las manos, cortándose, ojeando, libretas, libros, que tiene ahí en su mesa, o en su escritorio, da vueltas, y usted se queda, como diciendo, bueno, pues, a qué hora se va a sentar esta persona, hablar realmente, las cosas como son, ¿no? Eva de mirada, Eva de contacto, como que se ignorará las cosas, le da la hojita de los requisitos, porque quiera o no quiera, son requisitos, a todo el mundo quiere controlar, pero se le nota, el alto grado de ansiedad, que maneja el señor, hermanos, es lamentable, todo esto que se ve, es lamentable, todo esto que está pasando, con este falso profeta, que ya lo dejamos, bien establecido, pero lamentablemente, todos los falsos profetas, tienen, sus seguidores, y no existirían, y bueno, y lamentablemente, van a seguir existiendo, personas que defiendan, a este falso profeta, aunque le muestremos, lo que le muestremos, aunque hagamos, lo que hagamos, ¿por qué? Porque Yeshua mismo dijo, que a muchos estaba encubierta la palabra, y muchos, aunque oyeran, la escritura, no iban a creer, porque estaban destinados, a la perdición, porque en sus corazones, no había el agradar a Dios, no había el buscar la verdad, por más que esta persona, diga que la tenga, sino que se dejaron deslumbrar, por un mentiroso, y ser engañados, así que, ahora sí espero, que este es el último video, que hagamos, acerca de este falso profeta, que, ya Yahweh se está encargando, de él, obviamente, que, no lo va a desaparecer, no lo va a hacer desaparecer, porque, como dije, hay muchas personas, que están destinadas a perderse, lamentablemente, y es la que siguen, a esos falsos profetas, y por algo, estos falsos profetas existen, pero, ya de a poco, no está, logrando, la llegada, que tenía, ya no está, no hay tantas personas, que lo están siguiendo, así que hermanos, espero que, las personas, que lo seguían, puedan abrir sus ojos, y darse cuenta de la verdad, y que los demás, puedan estar, podemos estar atentos, para no caer en el engaño, como lo hacen muchos, con este falso profeta, chanel,